Yo soy Roxana Líaz, reportera con WTOL, Canal 11. Quería traerles como prometido los números que tenemos aquí en el condado de Lucas County y aquí en la ciudad de Toledo. Entonces estamos aprendiendo algo nuevo hoy que es que la tercera persona se ha muerto y que fue confirmado que tenía el coronavirus. Entonces ahorita los números que el condado lo está dando aquí y que de la gente que tiene el coronavirus son 94 casos que han sido confirmados en total ahorita en el condado de Lucas County. Entonces de esa gente son 54 son hombres y 40 son mujeres. Y son de bastantes diferentes edad ahorita. Déjales digo cuántos años tienen. Entonces esa edad lo pueden tener desde 19 a 98 años. Y la persona que se murió tenía 51 años de edad y era una mujer ella. Entonces ahorita lo que nos están diciendo es que no importa la edad que tú puedas tener, cualquier persona puede agarrar este virus. Vamos a decir, por ejemplo, ahorita la persona más joven que lo tiene es de 19 años. Entonces dicen que aunque tú seas joven, los síntomas pueden ser muy graves y pueden ser bastantes fiebre, tos, cansancio, todo eso. Entonces dicen si te está pasando algo así, que llames al doctor primero, déjale saber cuáles son los síntomas y luego el doctor le va a dejar saber a usted qué necesita hacer. Entonces también el Departamento de Salud, lo que nos dejó saber hoy, que ahora son seis personas que han confirmado que sí tienen positivamente el coronavirus, seis personas del Departamento de Salud que estaban trabajando allí en ese edificio. Entonces por eso no sé si vieron, pero el Departamento de Salud cerró el otro día. Entonces tuvieron que cerrar para limpiar todo el hogar, para desinfectar todo, pero dicen que van a abrir otra vez mañana. Entonces si necesitas ir al Departamento de Salud, mañana van a estar abiertos otra vez. Solamente les están diciendo que por favor cuando vayan, que se parquean afuera y allí es donde los van a ayudar a ustedes. Entonces otra vez les digo lo nuevo que estábamos aprendiendo hoy, que ya la tercera persona ha muerto del coronavirus aquí en el condado de Lucas County. 94 casos tenemos ya y 54 son hombres, 40 son mujeres, edades 19 hasta 98 años. Entonces son varios, varios diferentes edades que lo pueden agarrar ahorita. Yo les di el número, les voy a enseñar el sitio del Departamento de Salud ahorita para que vean dónde pueden ir si tienen más preguntas. Entonces, déjalo volteo para que vean. Entonces este es el sitio que ustedes pueden ir aquí de Lucas County. Y cuando lleguen a este sitio, aquí pueden escoger ir por más información. Si me deja ahorita. Y si baja para abajo, aquí hay bastantes números que ellos hablan diferentes lenguajes, incluyendo español. Entonces este número aquí, 419-291-5355. Allí puede usted preguntar las preguntas que necesite para cualquier cosa como se está sintiendo ahorita. Bueno. También quiero preguntarles que si, también quiero preguntarles que si por cualquier cosa ustedes, si yo puedo hacer algo por ustedes, por favor déjenme saber. Yo tengo un sitio profesional, me llamo Roxana Elías. Y pueden ir a mi Facebook a preguntarme preguntas. O a lo mejor, esta es la primera vez que nosotros estamos tratando de hacer algo así para la comunidad hispana y la comunidad que no habla solamente inglés. Entonces, si ustedes necesitan más ayuda con algo o quieren avisarme de algo, por favor déjenme saber allí en mi sitio profesional. Si no, me pueden dejar aquí un mensaje también para ver cómo yo puedo ayudarles en cualquier manera. Bueno, que tengan buen lunes y entre toda la semana. Yo voy a estar trayéndoles más updates, voy a estar haciendo más Facebook Lives para ustedes que voy a tener información del gobernador y también información de aquí del condado que estén dando. Y si tienen preguntas, por favor déjenme saber o la manera que yo les pueda ayudar. Que tengan buen día. Bye.